de eso trata la filosofía jóvenes de exponer los puntos de vista lo que pensamos lo que creemos y también de hacer y hacernos preguntas nunca se dejen de hacer preguntas jóvenes siempre la pregunta nos lleva a nuevos descubrimientos a nuevos conocimientos grisel nos dice yo creo que el alma está buscando un cuerpo un objetivo si hablamos de la reencarnación esa parte habría que definir y ver cómo es que el alma elige en qué cuerpo reencarnarse o es que más bien según tengo entendido existe una fuerza superior una divinidad superior que es la que se encarga de enviar el alma para que se reencarne en un cuerpo según las obras que haya realizado en esta vida entonces hay una inteligencia divina una inteligencia superior que analiza el alma de esa persona y según las obras la envía a seres superiores o a seres inferiores puede ser que en la según esta filosofía del budismo puede ser que en vidas anteriores su alma haya estado dentro de una planta dentro de una flor o dentro no sé de un ave dentro de un animalito no sé o a lo mejor dentro de un ser superior un ser humano que a lo mejor fue un rey un príncipe etcétera etcétera entonces miren todas estas son posibilidades que se manejan desde el punto de vista de la reencarnación valentina vega dice profesor me llama la atención al saber sobre el reencarnar en otro cuerpo que cambios o comportamientos hace el alma en el nuevo cuerpo de lo que tengo entendido pues son pocas las cosas que la nueva persona desde el punto de vista de la reencarnación lograría recordar de su vida anterior de tal manera como que eso no le afectaría tanto en algunos casos pero en otros casos al parecer muchos creen que eso sí le afectaría al nuevo cuerpo al nuevo ser donde se reencarna esa alma porque si en la vida pasada esa persona fue un guerrero muy valiente muy furioso etcétera puede ser que en el cuerpo en el ser donde se reencarne pues sea una persona con un carácter muy fuerte con un carácter muy violento muy bravo muy enojado puede ser que eso tenga una relación eso es lo que creen desde el punto de vista pues de la reencarnación entonces por un lado si habrían ciertas afectaciones pero por otro lado el nuevo ser poco muy poco o nada podría recordar de la vida anterior salvo ciertas excepciones por ejemplo el Dalai Lama que es el líder espiritual máximo del budismo tibetano él lo escogieron como el elegido para hacer para ocupar el puesto de Dalai Lama desde muy niño desde muy muy niño creo que tenía ocho años algo así entonces para descubrir si él era la reencarnación del Dalai Lama anterior que vivió en el siglo pasado lo sometieron a pruebas y le hicieron ciertas preguntas una de esas pruebas que estaba leyendo que le hicieron fue que colocaron mezclaron objetos que pertenecían al verdadero Dalai Lama que ya murió con otros objetos normales comunes y corrientes que se utilizan en esa cultura y entonces le dijeron al niño cuáles de estos objetos te resultan familiares y este niño dicen que escogió exactamente los objetos que le pertenecieron al Dalai Lama que había fallecido entonces el niño los escogió y dijo este 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 y este estos son míos estos yo los conozco estos son míos entonces los encargados de buscar al Dalai Lama quedaron sorprendidos y dijeron no hay dudas este es este es porque sabía porque tiene una reminiscencia tiene una memoria de esos objetos que le pertenecían antes a él entonces bueno pero eso se dan casos excepcionales no siempre es así no muy bien luego dice ya a ver dice Romina las almas de las personas muertas pueden ir al cielo desde el punto de vista religioso cristiano este Romina todas las almas después de la muerte se van a presentar ante Dios y dependiendo de las obras que hayan realizado pues reciben el cielo como premio o el infierno como castigo entonces de lo que se van a presentar ante Dios eso sí es seguro pero de que todas obtengan el cielo no se sabe porque nadie sabe lo que sucedió en esa alma en el último instante de morir dentro de la religión se dice que aunque se arrepiente en el último momento antes de morir Dios le puede perdonar y le lleva al cielo a ver José dice la verdad no sé si esté bien ya que yo no tengo creencia como decir creencia católica pero también mi familia ya mi abuelita es testigo de Jehová comparando a las religiones los testigos de Jehová no creen en el cielo ni en el infierno para ellos ellos solo creen el paraíso que es donde el alma descansa hasta la segunda venida de nuestro señor y ahí los muertos se levantarán para ser juzgados por Jehová ya ese es del punto de vista de otra religión de los testigos de Jehová no sería bueno que averigüe José Luis me parece tenía entendido que según los testigos de Jehová ese paraíso en el cual ellos creen que van a llegar tiene unas moradas que son una especie de habitaciones celestiales y según ellos pues son 144 mil los elegidos como está escrito en el libro del apocalipsis que hay 144 mil habitaciones hay 144 mil elegidos entonces muchos dicen que si ellos alcanzan el suficiente grado no sé cómo decirlo de pronto de madurez espiritual o algo así dentro de los testigos de Jehová ellos serían parte de los 144 mil bienaventurados que gozarán del paraíso no sé si ustedes han visto la revista de la talaya jóvenes de los testigos de Jehová que a veces pasan regalando por las casas han visto en la portada que aparece aparecen hombres mujeres niños conviviendo en paz y armonía con tigres con leones con osos y con todo no eso tiene detrás una filosofía cuál es la filosofía de ellos para ellos el cielo será un paraíso terrenal similar al jardín del edén donde vivió Adán y Eva es decir donde ya el león y el tigre no se lo quiera devorar al becerrito o a la ovejita inocente no ya no va a haber esa ansia de muerte esa ansia de matar a otro para poder vivir entonces será un paraíso terrenal como el jardín de Adán y Eva miren esa es otra filosofía sería bueno que averigüe esa parte José Luis porque aquí va a ahí valdría preguntarnos si solamente hay 144 mil moradas y sólo 144 mil elegidos que va a pasar con los 7 mil millones de seres humanos que actualmente hay en el planeta entonces mire ya preguntaría eso otra pregunta que tengo es que bueno me decían que para la semana santa ellos como decir celebran de una manera diferente no es igual a la católica ellos hacen como que bueno mediante la pandemia ellos hacían como especie de un pan entonces ellos se lo comían no perdón no se lo comían como decir los hermanos normales sólo se comían creo que eran 12 o 15 hermanos que eran sus como decir los elegidos entonces sólo ellos comían que eran las personas como que tenían más trayectoria en eso del de la religión de los testigos de jehová y todo eso ya a ver josé repitan la última parte por que en la semana santa ellos los hermanos normales elaboran un pan todos los hermanos pero solamente 15 15 personas creo que eran son los elegidos que son las personas que tienen más trayectoria que que los otros hermanos que recién ingresan entonces ellos como decir son los elegidos sólo ellos tienen autoridad a comer este el pan y pan ya si esa es su forma de organizarse es su forma jerárquica de organizarse en la religión no decirlo nosotros lo vemos desde el punto de vista externo desde afuera uno como dice pero bueno son como que excluyentes porque sólo un grupo pequeñito de personas privilegiadas acceden al pan en cambio en los católicos quienes acceden al pan al pan acceden todos los niños que ya han hecho la primera comunión que se han preparado reciben el pan de vida que es la eucaristía no hay como una restricción no es que como quien dice sólo ellos y los demás no pueden hacer pero eso repito eso es desde un punto de vista externo ellos seguramente que tienen sus propias razones y argumentos para hacer eso pero bien está interesante josé luís lo que usted nos compare a ver aquí también este ah ya una pregunta de romina dice las almas de las personas muertas pueden comunicarse con nosotros sí o no ya si nos si aceptamos que existen los fenómenos paranormales inexplicables y que realmente suelen pasar estaríamos aceptando que existe un mundo espiritual y si aceptamos que existe un mundo espiritual estamos aceptando que existen almas que existen seres espirituales como los ángeles seres divinos como dios y entonces pues en ese caso esas almas sí se pueden comunicar con nosotros se pueden comunicar las almas buenas para hacernos el bien ayudarnos evitar un peligro o se pueden comunicar las almas malas que de pronto se pueden comunicar cuando las personas las invocan por ejemplo jugando la huija no sé si han visto esos vídeos a veces que por internet donde dicen este que ponen sobre una tabla y con letras una tijera unas plumas no sé qué y dicen no sé qué palabras y comienzan a girar las plumas y la pluma va señalando la letra para que formen las palabras y esa es la respuesta que le da ese espíritu es alma no pues bueno jóvenes es inexplicable lo que sucede ahí yo no lo no lo he hecho jamás ni me interesaría hacerlo pero hay personas que han dicho que lo han hecho y que nadie explica cómo sucede eso cómo es que las plumas o las tijeras que ponen encima de esa mesa comienzan a flotar en el aire y después le señalan le van señalando las letras para que formen las palabras y ahí tienen obtienen la respuesta entonces en ese sentido romina pues desde el punto de vista espiritual si la persona cree en el mundo espiritual pues sí a eso le podríamos llamar comunicación de las almas porque cree usted que los cristianos los católicos por ejemplo le rezan a los santos pidiendo su intercesión no ha escuchado usted la novena a santa rita la novena santa rosa de lima la novena san francisco de asís la novena santo domingo de guzmán etcétera se han escuchado verdad pues eso es porque desde el punto de vista católico si hay una comunicación con el mundo espiritual entre este mundo de aquí terrenal y el mundo espiritual sólo que desde el punto de vista cristiano católico se invoca a esas personas porque han sido declaradas santas y dentro de la iglesia católica sólo se declara santa una persona cuando se le ha hecho una investigación muy profunda que puede durar incluso siglos la investigación que se hace sobre su vida para determinar si realmente mientras estuvo aquí vivo en la tierra esa persona hizo el bien entonces sólo a esas personas se las declara santas y a esas personas la iglesia católica autoriza comunicarse con ellos mediante la oración invocarlas pedir su ayuda no a cualquiera sino a él en cambio en la ouija la gente que hace invoque las almas de cualquiera dice no es que yo la voy a invocar al alma de mi abuelita ello como es buena gente no me va a hacer daño el problema es que quedan trastornados después puede ser el alma de la abuelita más dulce y más linda que usted ha visto y ha conocido en el mundo que usted la invoca mediante ese juego de la ouija y después la gente queda trastornada de noche tiene pesadillas y el cuchillo que lo tiene en la cocina después lo encuentra en la almohada de la cama y cosas así rarísimas eso no lo he vivido yo pero me lo han contado personas que lo han vivido en primera persona alguna vez tuvo un estudiante en un colegio que había hecho la ouija y él contaba los trastornos que sufrió después y él sufrió un trastorno con un cuchillo porque después de jugar la ouija llegó asustadísimo a la casa se tiró a la se encerró en el cuarto se tiró a la cama y ahí se quedó como que dormido se despierta y encuentra un cuchillo al lado de la almohada ese cuchillo era de la cocina entonces él dijo bueno a lo mejor alguien entró y se olvidó que el cuchillo lo fue a dejar en la cocina y de ahí ya comió algo y se metió a la cama ya para dormir de noche al siguiente día se despierta y otra vez el cuchillo al lado de la almohada y así comenzaba encontrarse el cuchillo en todos lados y después comenzó a tener pensamientos suicidas que quería quitarse la vida que quería matarse una cosa psicológica muy complicada entonces este es es complicado y complejo el mundo espiritual no qué pasaría si no hubiera la muerte joven ustedes creen que algún día el ser humano se vuelve inmortal quién sabe no ahorita no ahorita es imposible si el coronavirus nos está dando nos está dando como quien dice una lección para recordarnos lo débiles que somos los seres humanos con esta pandemia cuántos millones de personas han muerto ya pero puede ser que algún día el ser humano pues venza la muerte y sea inmortal qué pasaría si no hubiera muerte los seres humanos seríamos inmortales hay unos que dicen que eso sería demasiado aburrido ya no se aguantaría vivir por siempre y ver los problemas y la maldad que hay en el mundo etcétera no muy bien valentina sánchez también compartía ya está a favor del punto de vista de la reencarnación los escépticos no creen que hay algo después de la muerte pero desde mi opinión al morir reencarnando y al punto de vista de valentina sánchez es la reencarnación muy bien jóvenes aquí hay otra pregunta interesante con esta terminamos porque ya se nos fue el tiempo miren qué interesante resultó el debate jóvenes por cierto envíen el taller jóvenes no se olviden no se olviden ya vayan enviando ya perfecto enemías muy bien la última pregunta dice profe qué pasa con una persona que no ha cumplido con los siete sacramentos es decir bautismo primera comunión confirmación matrimonio etcétera bueno desde el punto de vista cristiano católico el sacramento que es estrictamente necesario para entrar al cielo es sólo el bautismo si una persona muere sólo con el bautismo y pues vivió bien esta vida etcétera está asegurado prácticamente el cielo pero si un niño por ejemplo los niños que son abortados a ellos no les dan el bautismo entonces uno dice y ellos profe van al infierno el cuál es la posición del iglesia católica que esos niños esas almas de esos niños inocentes por ejemplo que fueron abortados o niños inocentes que no es por culpa de ellos que no son bautizados pues simplemente dice en la iglesia católica se los confía a la misericordia de dios dios que es un padre lleno de misericordia y de amor les dará el cielo porque son seres totalmente inocentes lo que dice valentina vega es verdad si morimos es por culpa de adán porque con el pecado entró la muerte en el mundo eso dice la biblia incluso listo jóvenes si podría dejar la actividad un poquito más de tiempo por favor no le harían qué pasó la actividad si le puede dejar un poquito más de tiempo ya ok lo vamos a dejar más tiempo no hay problema pero por favor por favor envíenla para que no se queden sin esta nota así bueno aquí hay unas preguntas bien interesantes se me queda algo de santiago aquí pero ya no nos da el tiempo santiago seguro que la próxima vez tocamos este tema ya ya profe ya ya listo jóvenes cuídense y nos vemos hasta la próxima que pasen bien joven gracias yes oh yes 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 Gracias.